¿Qué es el nombre de los nombres? Se ve exactamente cuando rompen la persiana, cuando rompen todos los vidrios de la vidriera, cuando se llevan la registradora, cuando se llevan la mercadería, cuando se llevan pelotas, mochilas, todo lo que había. Bueno, incluso encontramos un montón de cosas tiradas que no les servían porque eran pies únicos de mercadería que estaba en exhibición. Y bueno, pero nos han devuelto esas cosas que no han encontrado tiradas, pero de lo importante no tenemos ninguna noticia. Ahora, ¿ustedes creen que se promueva la acción legal? Porque está la identificación y ya han hecho la denuncia. Por supuesto, acá yo creo que como dijo el gobernador de Córdoba, son delincuentes y hay que tomarlo como tales, porque nadie saca, roba una pelota para comer. O sea, no hay ninguna posibilidad de que no sea otra cosa que un robo. ¿Carnuelos por necesidad de alimenticia? Para nada, para nada, para nada. Ahora, en este caso, ¿qué daños, digamos, tenés cuantiosos respecto de la rotura, además del robo de las cosas y de la caja de registradora? Y las roturas de todo. La persiana metálica sale muy cara y no sirve, ya la hemos arreglado momentáneamente, pero se abre hasta la mitad, por ejemplo. Además del perjuicio, que no podemos trabajar porque no podemos vender, no tenemos para emitir un ticket, no tenemos para vender con tarjeta. Bueno, una serie de cosas que no queremos armar la vidriera porque no sabemos qué va a pasar, si van a robar de vuelta o no. ¿Tienen inseguridad ustedes, literalmente? No, no tenemos seguridad, uno no da para tanto. Es una cosa que es mucha fuerza. ¿Tienen inseguros en ese sentido? Por supuesto, sí. Muchas veces hemos llamado a la policía porque se junta una barrita ahí en la esquina y molesta a los clientes, a los mismos empleados. Entonces, bueno, tampoco vamos a tomar una medida de poner una seguridad privada, no sé, no nos da para tanto.